Bueno, es curiosa la historia de Monocordio, porque como te digo, surgió como un proyecto solista. Nunca he pretendido ser un grupo, o digamos que soy un grupo compuesto por todos los yo's que viven dentro de mí, que bastante difícil es lidiar con ellos. Cuando empezó Monocordio, pues en mi primer disco lo grabé yo solito con Carlos Valraven, que fue mi productor, mi querido amigo. Salió ese disco, yo ni siquiera pensaba tocarlo, yo quería hacer unas canciones pensando en mi hijo, como te dije, y todo esto, pero empezó a sonar, le empezó a ir muy bien ese disco, empezaron a programar algunas canciones en la radio, y empezaron a pedirme presentaciones, entonces invité amigos que tenía cerca, Martín Durán, y empecé a hacer una pequeña banda. Para el segundo disco, a la hora del tiempo, la pequeña banda se empezó a ampliar, y entró el guitarrista Adrián López, y la flautista María Emilia Martínez, y Laura Vázquez en los teclados, y el señor González, y bueno, a tanto llegó que dos discos después, Para el Diablo es el Ego de Dios, ya era Monocordio en una pequeña orquesta, con trompetas, cuerdas, éramos, pues eso, una pequeña orquesta, a mí me encantaba ese sonido. Y durante un tiempo fue viable movernos así, porque éramos un grupo de 12 personas, músicos, más el staff, todo. Luego vinieron tiempos complicados, no sólo para el país en términos económicos, sino para mí en términos personales, separaciones, momentos, pues, difíciles a nivel personal. Y de venir de la soledad y de tener esa pequeña orquesta, grabé un disco solo con mi amiga Laura Vázquez de piano y voz, un disco tremendo de ruptura, de desamor, de dolor. Y luego decidí romper con la orquesta y tenía como cierto enojo por el país y por mi vida. Creo que además esas cosas resonaban afuera y adentro. Y decidí que era tiempo de cambiar el país, la monarquía, digamos mi reino. Y invité a dos amigos muy queridos, a los hermanos Alonso y Chema Arreola, a hacer una nueva camada de canciones conmigo y a grabar el disco Pájaros y Cuchillos. Ese momento, pues, ha venido hasta casi esto. Sigo tocando con ellos, pero también han surgido otras canciones en este camino que tienen mucha ternura, que son muy amorosas. Los hermanos Arreola, pues, digamos que, ¿cómo explicarlo? No hay mucha testosterona en su manera de interpretar. Y hay canciones mías que tienen demasiada poca testosterona. Es decir, que son canciones, yo diría, más femeninas. No puedo tocarlas con ellos, tengo que encontrar otro camino. Y entonces estoy actualmente trabajando nuevamente con el señor González, que fue productor de mi segundo y tercer disco, haciendo un pequeño disco de canciones con un formato electrónico que me gustan mucho. Y las canciones que he grabado el día de hoy aquí, que también son parte de esas nuevas canciones, donde, pues, yo me gusta esto, porque la vida misma me va haciendo cambiar la manera en la que canto y la que compongo. Salir de la zona de confort, digamos que me ha sido fácil, porque la vida misma me ha llevado a salir violentamente de esas zonas de confort y llegar a otros lugares. Y si bien creo que mis canciones siguen siendo muy simples, yo amo la simpleza en el arte y en lo simple, es bueno, como decía Jim Henson, pero sí creo que dentro de esa simpleza hay algo dentro de mí que es más complejo, que es más profundo, que exige más, que me exige más de mí mismo incluso a la hora de interpretar, y me emociona porque no sé a dónde va a llegar. A veces me rebasa, a veces me rompe, a veces me conflictúa, me hace pelear conmigo mismo, pero, pues, si eso no es el arte, entonces, ¿para qué estamos en esto? Gracias. 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 Gracias.